En este mes no tuvimos una sola caja de BoxyCharm, vamos a tener dos cajas de BoxyCharm y una tercera caja. Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal, así es como lo miraron en el título. No vamos a tener solamente una caja de BoxyCharm, sino una segunda caja de BoxyCharm y una tercera caja. ¡Wow! O sea, este mes es de cajas de suscripción mensual. Chicas, ustedes saben todo el mitotón que pasó con BoxyCharm, que si me tenían vetada, que si no, que si me la mandaron, que si no, que si me la robaron, que si se me perdió. Yo no sé qué sucedió chicas, pero yo sigo sin tener mi caja de agosto, todavía no me la mandan. Pero, acuérdense que yo compré mi cajita de Septiembre, la cual me acaba de llegar. Y aquí está. Esta es la cajita que yo compré y la empresa ya me mandó la cajita de Septiembre por parte de ellos, de la cual ya les hice una reseña, ya vimos lo que me vino y todo eso. Me llegó la paleta de Essentials, me llegó un hidratante, me llegó unas brochas, me llegó, ¿qué más? Un delineador que estaba súper chafa, pero ustedes saben que había una paleta que yo moría porque me llegara y era la de Tarte. Y chicas, es que yo quiero abrir esta caja porque tengo la esperanza, tengo la esperanza de que me la hayan mandado en esta caja, chicas. Ay no, hagan changuitos, hagan changuitos. Si esta caja resulta ser la misma que me mandaron anteriormente, esta caja se las voy a estar yo regalando. Pero, ojo, solamente si resulta ser la misma, chicas. Así que, pues ya no sé si decirles que hagan changuitos que me vengan a la de Tarte, porque si me viene la de Tarte, pues no se las voy a regalar. Pero si no me viene, sí se las voy a regalar. Please, ustedes sean solidarias conmigo, yo quiero esa. Yo quiero, yo quiero. Y bueno, yo sé que van a estar diciendo, ay Yoshime, pero ¿y la otra caja? ¿Por qué tienes otra caja? Bueno, chicas, pues resulta que me llegó esta cajita, se llama Paoga Box Ben. Es igual, es el mismo formato de BoxyCharm. Esta cajita, plebes, es de una chica muy emprendedora que me hizo el favor de mandármela. Y les digo, tiene el mismo formato porque esta cajita es de suscripción mensual. Tiene un costo de 20 dólares y no les cobra nada de envío. Y en ella siempre van a venir de 6 a más productos. Ahora, lo que no sé es qué tipo de productos vienen porque les digo, es la primera vez que voy, que estoy recibiendo una cajita de estas. Así que la quiero abrir con ustedes, chicas, para que ustedes la conozcan un poquito más. Me encanta el concepto, rosa, rosa chic. Entonces vamos a abrirla, déjenme, ya ahí está. Le abrí esta partecita de aquí, así que, ay, ¿no se va a abrir o qué? Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, ya saben el ritual, ustedes lo miran. Yo no he visto nada de la cajita todavía. Vamos a ver, una, dos, tres. ¡Ah! Y como siempre, para no perder la costumbre, se me cayó la tarjeta que siempre viene en las cajitas. Y vean, ella es la dueña. ¿A poco no está bien chula la plebe? Está bien, bien bonita. Les voy a dejar toda la información sobre esta cajita en la cajita de información para que vayan y la chequen. Esta es una suscripción nada más de Estados Unidos, pero creo que están trabajando en hacerla llegar a México. Todavía no, pero están trabajando. Así que, fierro plebes. Vamos a ver qué viene aquí adentro. A la one, a la two, a la one, two, three. Ahí va, turu, turu, turu. Ten, 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 ten. Inga, tú vienes ese papel que hace un cochinero. Ok, no van a poder ver nada porque trae ese papel, pero yo se los voy a estar enseñando. Vienen accesorios, chicas, vienen accesorios. Vienen en estas bolsitas súper cute. Y lo primero que viene en esta cajita... ¡Oh, es un collar! Es un choker. ¡Ay, se me cayó! Es un choker. Va aquí así, miren. Inga, su... Este me gusta para hacer un maquillaje de la Cleopatra. ¿A poco no? Está bien nice. Está bien bonito. Ok, vamos a ver, vamos a ver qué más viene. Esta cajita es una combinación de productos de maquillaje con accesorios, chicas, eh. Aquí viene otro accesorio. Esto es una... Es una cadenita con también... No sé si es una cadena o es una pulsera. Yo creo que es... ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! Es una pulserita, chicas. ¡Qué bonito! Es como el jueguito. ¡Ay, me encantó! Está bien cute. Y bueno, también miro un pegamento para pestañas, que este es el de Blanc Cosmetics. Ustedes ya lo han visto. Esta marca es la marca del famoso labial rojo que yo utilicé en aquella ocasión que les hice el procedimiento del labio. Estoy todo el mundo como que, ¿qué? ¿Cuál era ese labial que estabas utilizando? Y bueno, era de esta marca, chicos, Blanc Cosmetics. Y de verdad, este pegamento para pestañas es bien bueno. Y últimamente he estado utilizando más este que el de Duo. Ustedes saben que el de Duo, perrísimo de París. Pero este también está perrísimo de París, chicas. Además, también viene un labial de Beauty Creations. Es un labial mate. ¡Uy, no! Es así, miren, vean este tono. Especial para esta temporada que ya se viene, chicas. Y por último, no, ¿cuál por último? Todavía faltan otras cositas más. Viene otra bolsita con unos aretitos blancos. Vean qué bonitos los aretes. Creo que le quedan a mi outfit en este momento. Ahorita voy a ver si me los pongo. Y por último, ¡uh! Vienen unas pestañas, chicas. Ay, a mí me encanta. Gracias a Dios. Gracias a todas las personas que me envían sus cositas. Plebes, tengo un pestañerío. Gracias a Dios las pestañas. ¡Por pestañas! No sufrimos, chicas. Gracias, gracias, gracias. Miren. ¡Uy, qué hermosas pestañas! Estas son de la marca For the Love of Beauty Makeup Studio. Estas me las voy a poner ahorita. Bueno, dependiendo lo que me llegue en la caja de BoxyCharm, ¿verdad? Porque si me llega en la caja de BoxyCharm la de Essentials, plebes, no voy a volver a hacer otro tutorial. Ya les hice un tutorial. ¡Ay, pero qué preciosas! ¡Qué preciosas! ¿Se fijan cómo yo soy bien positiva? Yo quiero que me llegue esa paleta, plebes. Todo el mundo diciéndome, ¡yo, Shemi, sí me llegó la paleta! ¡Está bien padre! Y yo con cara de Cruella Ebi, ¡marditas! Bueno, chicas, esos fueron los productos que vienen en esta cajita. Les recuerdo toda la información, se las voy a dejar aquí abajito para que ustedes vayan y la chequen. Veinte dolaritos, les llegan seis productos o más. Puede ser una mezcla de maquillaje con accesorios, así que ya ustedes saben. Ahora sí, vámonos con la de BoxyCharm. Déjenme le corto aquí, que de algo me sigan las pezuñas que traigo. A la one, a la two, a la one, two, three. ¡Ah! Estoy nerviosa, plebes, estoy nerviosa. ¡Ah! Diosito santo, tú sabes, torporoso, por favor, que me llegue la paleta. Ahí va. Una, dos, tres. ¡Ah! No miro nada, plebes. No miro nada. Lo primero que veo es... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tin, tirin, tirin! ¡Ja, ja, ja! ¡Plebes! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh. My. God. ¡Plebes! No, no, o sea, me viene el hidratante, no me importa. Me viene el delineador, tampoco me importa. Me vienen las brochas, tampoco me importa. ¡Ah, caray, esto sí no me llegó en la otra de esta. Dice de microblade effect. Es un lápiz para las cejas, chicas. Este lo voy a estar utilizando, utilizando, ¿eh? Utilizando. Pero, plebes. ¿Ustedes creen en la ley de la atracción? Porque yo soy fiel creyente de eso. ¿Y qué creen, chicas? Yo se los dije. Yo estaba muy positiva. Y miren. ¡Ay, está al revés! ¡Plebes! ¡Me vino la paleta de Tarte! Esta es la cajita que yo compré y ahí sí me vino. Y en la que me mandó la empresa, no me vino. Chicas, lo siento muchísimo, pero... ¿Eso quiere decir? A ver, pero esta paleta de Tarte dice face shipping... No, no shipping. Shaping palette. ¡Oh, esta nada más es para... Es como para contornear, chicas. A ver, ¿o qué? Vamos a sacarla. ¡Uy! La quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! No, también te puedes hacer para los ojos. A ver. ¡Ay, plebes! ¡Qué preciosidad! ¡Ay, huele, plebes! ¡Huele, huele, huele! Pero vean. Esto es como para esas plebes que les encantan dar. Bien naturales. Súper neutrales. Vean esta preciosura. De paleta. Oigan, quiero que vean algo. Esta paleta está usada. Está mega usada. Está así como... Así, miren. Alguien le hizo. O sea, no sé quién, pero alguien le hizo eso. Y se nota. Déjenme. Les voy a hacer un súper mega acercamiento para que ustedes vean lo que yo estoy mirando en este momento. ¿Sí ven esos tallones que están aquí? En esta sombra de aquí. Se notan. O sea, se notan. Se requetenotan los tallones. Vean cómo está. Vean. Le quiero poner así como que contraluz para que... Miren. Ahí se alcanzan a ver mucho más los tallones que le dieron a esa sombra. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Mi perro pirulais. La verdad, chicas, se me hace súper mal la onda. No sé. No sé realmente qué hubiera podido pasar porque esta paleta está así. No sé si alguien de la misma compañía de Voxy Charm lo hizo. Ustedes saben. O sea, estas paletas pasan por muchas manos para ser empacadas, para ponerlas en el correo y demás. No tengo idea, pero no se me hace nice que una paleta te llegue así. Yo pienso que si tú estás pagando por un producto de verdad y te llega una situación como estas, mándales correo. O sea, mándales correo. No está quebrada ni nada. Pero sí siento que si tú estás pagando por algo, debes de recibir algo así al 100%. Igual esta paleta yo la puedo desinfectar y ya. O sea, no pasa nada. Yo no les voy a mandar correo porque van a decir, ¡ay, qué enfadosa la Yoshime! Pero, chicas, yo sí les diría, manden un correo para que les reemplacen esa paleta porque nadie debería de recibir una paleta así ya usada. Digo, no sé si sea usada, pero ya le, o sea, ya le pusieron el dedo y no, eso no está nice. Chicas, voy a empezar por utilizar el lapicito que me llegó. No lo había visto. Vean qué curioso. Viene, por eso se llama micro, ¿sabe qué? Como el microblading porque trae esa brochita que va a simular como los pelitos, los cabellitos de la ceja. Vamos a ver qué tal. Ya saben ustedes que últimamente yo estoy muy, muy con esto de los, de los pelos, de que se miren bien nice y todo eso, pero... Como pudieron ver estaba medio raro, entonces primero lo que voy a hacer es hacer una base con mi lápiz normal solamente para empezar con los ojos y al final dejamos las cejas, ¿va? Y mis chicas, ya puse corrector, ya hice la parte de abajo de mis cejas, ahora vamos a utilizar esta paletita para ver qué tal sale. Voy a estar utilizando como iluminador de mi ceja el tono saltis, que es bastante polvoso por cierto. Y lo voy a poner en esta parte de aquí. Qué bonita paleta, ¿eh? O sea, se me hace tan elegante el empaque, los colores. Es una paleta de esas que todo mundo debemos de tener, claro, sí funciona, ¿no? Pero la combinación de colores está padrísima. Siento que con esto casi, casi te puedes llevar una paleta y fierro. O sea, ¿en qué? Lo único es que no trae ningún iluminador. En eso sí nos fallaría. Voy a empezar con el primer tono de transición que es Journey, que es la sombra que viene un poco craqueada. Y lo voy a aplicar en esta parte de aquí. Y ahorita, chicas, al principio no se va a mirar como que mucho cambio. Porque como no traigo nada de base, y ustedes saben, yo soy morenita. Si fuera muy, muy blanca, todos esos colores resaltarían muchísimo. Pero ya cuando me pongo base y todo eso, ya la cosa cambia. Qué bonito calor. Calor, ¿eh? Qué bonito color. Está muy lindo. Siento que esto es un maquillaje de esos naturales que a ustedes les gustan. Y que lo podemos realizar en tres patadas. Luego, con la misma brochita, voy a tomar Ember. Así se llama Ember. Y lo voy a aplicar aquí en mi cuenca. Vean, no tiene chistes. Nada más pasarlos por encima. ¡Qué bonito! Y yo... Porque están muy bonitos y están muy fáciles. Vean, están muy fáciles de aplicar, de difuminar. Me gustan. Y miren, como último paso, vamos a poner este de Smoke. Y lo vamos a poner sobre todo el párpado móvil. Muy bajita la mano, si se fijan. No es tan oscuro. Y estoy segura que al momento de pasarle la brocha, se va a disminuir muchísimo el color. Voy a pasar la sombra Stone. Y la voy a poner en esta parte de aquí para difuminar un poco esas tonalidades que acabamos de poner. Vean. Es puro movimiento circular. Oigan, esto pasamos de ser un maquillaje de día a un maquillaje de tarde. Ahora me voy a ir con el Onyx, que es como el negro que viene en esta paleta. Y lo que voy a hacer es hacer una línea. Es como un delineado muy pegadito a las pestañas. Porque no voy a poner un delineado, chicas. Esta técnica yo ya se las he enseñado muchísimas veces. Si no quieren utilizar un delineador de lápiz o líquido, con una sombrita negra bien difuminadita, pero bien pegadita a las pestañas, les hace un parononón. Además, los ojos se miran mucho más grandes. ¡Qué hermoso! Ya cuando ya lo tengo bien difuminadito, vuelvo a tomar esa sombra y nada más la paso de nuevo bien juntito a las pestañas. Y listo, vean. Así. Vamos a dejar los ojos un poquito y voy a poner esta mascarilla. Que esta se deja en la por las noches, chicas. Es una hidratante. Pero yo la voy a utilizar para hidratar mi piel en este momento. Ay, esto se siente tan rico en la cara. Yo creo que esta les llegó a todos, ¿verdad? Díganme aquí abajito en comentarios si ustedes también les llegó. Pero yo pienso que sí. Voy a estar utilizando este primer, chicas. Es el de Milani. Este es para matificar el rostro. Ustedes saben, yo soy de piel grasa. Este tiene como una terminación silicón. Y eso ayuda a minimizar también la apariencia de poros. Y bueno, nos dura un poco más el maquillaje. Nada más que este tipo de primers, sí, no se los recomiendo, chicos. Porque, o sea, se los recomiendo para una ocasión muy especial. Pero no como para estarlo utilizando siempre. Porque al ser de silicona, tapa demasiado los poros. Y si ustedes lo están utilizando constante, constantemente, pueden resultar brotes en la cara. Voy a estar rellenando mis poros, chicas. Ya saben, professional. Hasta la fecha no he encontrado un producto que me guste más que este. Para disimular mis poros abiertos, chicas. Este es el rey de reyes por siempre. Bebes, para mi base voy a estar utilizando esta, la de beca. Se llama Skin Love. Este es en el tono Drift Wood. Les voy a dejar todos los productos aquí abajito en el primer comentario o en la cajita de información. Esta base se las súper recomiendo para las personas que quieren una base que sea mate, pero que les dure. Pero que sea como bien ligera, que no sea tan pesada. La voy a estar difuminando con una brochita. Esta es la base que están buscando. Te dura muchísimo. Se siente como si fuera una piel. Oigan, estoy súper quemada, ¿eh? Me quemé. No sé si se los dije, pero todo el avance que tuve con mi cara de estar, este, que me bajó el color y todo eso, lo eché a perder. Fui a Disney y me volví a quemar horriblemente. Ay, chicas, ya sé. Tírenme tomatazos, pero eso pasó. Chicas, qué bárbaro. Cada vez me doy cuenta, me doy más cuenta de lo quemadísima que quedé. Vean, parezco Gasparín. Pero ahorita lo vamos a arreglar, no se preocupen. Voy a poner un poco de corrector en estas ojeras. Ya saben, es el 3.5. No, 6.5 de NYX. Qué bárbaro. Me da coraje. O sea, me da coraje conmigo misma. Porque tanto que batallé por... Bueno, tanto que he batallado todo el tiempo por cuidarme del sol. Y, ay, no. Voy y hago la burrada de no cuidarme ese día. Porque en realidad me puse bloqueador, pero no me puse lo suficiente. Ay, no. No saben cuánto. Me arrepiento, plebes. O sea, esta base de maquillaje me quedaba muy bien. Y vean, para que vean cómo nos podemos quemar en un instante. Voy a iluminar mis ojeras también con el famosísimo Shape Tape. Que ya se me está acabando. Creo que tengo que comprar otro. Y es en el tono Medium. Voy a poner un poquitín aquí abajito, chicas. Cuéntenme, ¿ustedes usan bloqueador? Y si es así, ¿cuál están utilizando? Me han pedido muchísimo la reseña del bloqueador de Eternal Secret. Hace unos días les puse algo en Instagram que sí, sí se las voy a hacer. Pero es muy importante que chequen los bloqueadores que ustedes están utilizando. O sea, no crean que debemos utilizar cualquier bloqueador, chicas. Les, para emparejar un poquito, pues, el tono que me quedó tan Gasparín de la base de maquillaje. Voy a estar utilizando este polvo de Cetú. Este es el tono Light. Chiquita la brocha. Muy, muy chiquita. Este tiene más o menos mi color. Y yo sé que poniéndolo encima me va a ayudar, vean. Este polvo es buenísimo, chicas. Se los mega recomiendo. O sea, ya saben ustedes. Yo no les recomiendo cosas nomás así por recomendarlas o porque me paguen. No. Aún cuando me paguen, por ejemplo, ustedes no sé si ya miraron el video del lunes. El lunes pasado tuvimos un video donde les hice la reseña del aparatito El Flawless, el que lanzaron para la ceja. Ustedes sabían que esa compañía a mí me buscó hace un par de meses para pagar. O sea, me pagaban y todo para ponerlo en mi página de YouTube, hacerles una reseña y todo eso. Todos sus productos. Pero este definitivamente estuvo una cochinada. El Flawless no vayan a comprar ese producto para la ceja porque de verdad es una cochinada totalmente. Van a tirar su dinero a la basura. Y fíjense, o sea, ellos me podían haber pagado, pero como a mí no me gustó el producto, ¿qué gano yo en recomendarles algo? O sea, pierdo mi credibilidad total con ustedes en decirles, sí, vayan y cómpranlo. Van y lo compran, lo usan. Hice una cochinada. Van a decir, Yoshi, ¿por qué dijiste que sí servía cuando ve? O sea, no sirve para nada. Vamos a tomar la paletita, chicas. Y... ¡Ay, qué emoción! Me voy a ir con el tono... ¿Cuál, cuál, cuál? El tono terracota, que es este que está aquí en la esquina. Y con ese voy a tratar de broncear. Vamos a ver qué tal. ¡Ay, no! Vamos a ver cómo queda. ¡Uh! Tiene mucha pigmentación. Vean. De volada dejó el color. ¡Qué bonito se mira! ¡Qué bonito se mira! ¡Qué bonito se mira! Ya saben que esta es mi parte favorita de todos los tiempos cuando yo me hago mi maquillaje. O sea, hacerme el contorno es para mí... ¡Wow, chiquiti! ¡Wow! ¡Ga tu madre! Pero no vayan a hacer eso que hice. No lo vayan a hacer. Es que me emociono, plebes. Me emociono con un nuevo contorno. ¡Ay, es que esta paleta yo la quería tanto! Este contorno es más que nada para las pieles que son como de medias a oscuras. Muy, muy blancas. No les va a quedar porque sí está un poco oscurito. Y además está medio rojito. Pero a las pieles que son como las mías, por ejemplo, hasta un poquito más claras, les va a encantar. Porque a mí me está encantando. Chicas, mientras se asienta todo en esta carita, voy a ir con la parte de abajo. Voy a poner el tono ember... Ember... ¡Esa! Ustedes me entienden, ¿verdad? Estamos haciendo esto ember... Yo sé que ustedes me entienden. Voy a poner en esta partecita de aquí solamente para ahumar y conectar lo que hicimos arriba. Leves, voy a aplicar un poco de máscara de pestañas porque voy a poner las pestañitas postizas. Aquí las pestañas que ustedes pongan se les van a ver bonitas. O sea, las pueden poner súper naturales si es como de día, bueno, tarde más o menos. Pongan unas naturales y se les van a ver espectaculares. Pero si a veces en la noche, chicas, pongan unas súper dramáticas y verán cómo se van a ver súper maquilladas cuando ni siquiera andan. Si se fijan, traemos como tres sombras nada más en los ojos y listo. Estoy utilizando el telescopic, ya saben, telescopic carbon black de L'Oreal. No se les olvide también las pestañitas de abajo. Ay, no sé, chicas, a mí me encanta ponerme rímer aquí abajo. En la pestaña, pues en la pestaña. No vayan a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? La Yoshi me dijo. No, pues en la pestaña, pues. Odio mancharme, odio, odio, odio. Con odio juar ocho. No, juar ocho no, jarocho. Chicas, voy a rellenar mis cejas y voy a tratar de hacerlo con este lapicito, aunque ya miré el tono que traía y no me gustó mucho. Entonces, estoy como que, no sé. No, no me gusta, chicas. No me agrada para nada. No me gusta. Si ustedes ya lo usaron, cuéntenme qué tal les fue con el... Es que, miren, es como líquido. Es como si yo estuviera haciendo mi ceja con un líquido y no me gusta. O sea, van a quedar muy marcadas. Ustedes saben que no estoy ahorita en esa onda de la cosa marcada. Me gusta más como más natural. Le ves, las pestañas que voy a estar utilizando son las que me miraron en la cajita de Pau Ga Box. Este es en el estilo... Ah, Goddess. Y voy a estar utilizando, por supuesto, el pegamento que vino también ahí. Este es el mío, el que yo ya tengo, porque el otro está nuevo, el que me vino y no lo quiero abrir. Chicas, no sé si lo noten, pero son de esas pestañas que tienen la línea súper delgadita. Y que, o sea, para las personas que son principiantes, les van a encantar. Me recuerdan mucho como a la Zardel, chicas. Vean qué preciosas se miran. O sea, le dan ese toque al ojo súper natural, pero... Ay, me gustaron. Después de la pestaña, vamos a poner un poco de iluminador. Voy a estar utilizando este Fancy Pink Diamond, que hace mucho que no lo utilizaba, porque saben que lo tenía allá en el fondo puesto. Y dije, Diosito santo, ¿qué está haciendo ahí, chiquito? Vente para acá. Tú debes estar acá conmigo. Y lo quite. Y así que hoy lo voy a poner. Miren, es bien, bien sutil. Muy, muy sutil, ¿eh? Es que esto para mí es sutil, plebes. Vamos a poner aquí. Les digo que esto es lo único que le hizo falta a la paleta. Tener una, aunque sea una sombra de iluminador. Porque si tuviera un iluminador, plebes, uf. Ya con eso, la arma, vamos. Voy a poner un poco también aquí en las lagrimales, en los lagrimales de mis ojos. Voy a poner aquí en la puntita de mi nariz y en el puentecito este chiquito, puente grande que tengo. Voy a poner un labial, chicas, que es nude. Se llama Bow and Arouse. Así se llama. Es de Cap on D. Ya ustedes lo han visto infinidad de veces, chicas. Le ves, ya estamos a punto de terminar. Ya nada más voy a poner... ¡Ah! Fijador de maquillaje. Y listo, terminamos. ¡Qué hermosa me miro! ¡Ay, plebes! Ahí les va los puntos. Mis chicas, pues ahí tienen, oh my God, estoy tan feliz, tan contenta. De verdad que Boxy Charm. A las personas que les llegó esta paleta, sáquenle provecho. O sea, no pudieron tener mejor suerte que que les hubiera llegado esta paleta. Es una paleta tan hermosa, chicas. De verdad que vale la pena cada sombra que trae. Digo, por $25, no, $21 que pagaron. Ya con esto, ya hagan de cuenta que la salvaron. O sea, ya, ya les re que te pagaron. Es una paleta muy, muy linda, muy buena, muy, muy versátil. No sé, chicas, afortunadas las que les llegó esta cajita. Vean qué precioso maquillaje, qué bonito se mira. Unos ojos súper elegantes, súper fácil. El rostro bien pulido. O sea, qué más les puedo yo decir, chicas, que súper afortunadas con las que les tocó en su cajita de Boxy Charm esta paleta. El único pero que le pongo, pues ese es que vino usada. O sea, vino su achada, no sé por qué. Y, chicas, la nueva... Cuéntenme qué piensan de esta nueva cajita. ¿Les gustaría que yo se las trajera en el canal cada mes? Díganme si, no. ¿Qué les pareció? No, miren, chicas, los aretes se miran súper bonitos. A mí me gustó muchísimo. Pero cuéntenme, quiero leerlas a ustedes. Ya saben que a mí me encanta leer esos comentarios. Y si quieren que les traiga cada mes esta cajita, pues díganme y yo les hago caso. Así que, chicas, segundo video de Boxy Charm. Servidas. Espero que les haya gustado mucho, chicas. No se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video. Yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.